Yo creo que para cumplir tus objetivos, sí vas a necesitar de otras personas. Necesitas ayuda también, ¿no? Hasta Superman grabó una película con Batman, ¿me acuerdo? Sí, yo dejé de ver. Sucede en las mejores familias y este episodio es un episodio clave, porque lo que vamos a conversar ahora, Miguel, todas, todas las personas que están viendo, y los que no también, hemos hecho y seguramente seguiremos haciendo. Este es un episodio sobre los objetivos que te vas a trazar para el siguiente año. Y ojo la palabra que usé, objetivos, ¿por qué? ¿Puedo usar propósito? Sí, siempre y cuando sean objetivos. Lo que no quiero es que hagas la misma listita de siempre de mis propósitos de fin de año, ¿no? O sea, esta lista de propósitos ingenua, esta lista de propósitos casi lúdica. Cliché, ¿no? Cliché. Cliché, sí, todo el mundo hace su listita. Yo ya la hago mental, porque como todos los años es la misma. Claro. O sea, como esa lista que diría yo, voy a ahorrar 20 mil soles y el siguiente año le ahorro un cerro. Le ahorro un cerro, dos mil, le voy ahorrando 20 y esa ya la cumplí. Sí, o sea, la idea de este episodio es hablarte de que si te vas a poner objetivos, son los objetivos que vas a cumplir. Y si no los cumples, es porque tienes que voltear y ver la marca de sangre, ¿no? O sea, por algo es que no lo cumplís. O sea, no se trata de decir una vez más que vas a comenzar el gimnasio. Por ejemplo, temas, digamos, más de día a día, ¿no? Más fuera de chamba. ¿Qué vas a comenzar el gimnasio? ¿Qué vas a cambiar de chamba? ¿Cuánta gente tienes diciendo, ah, soy harto de mi chamba, ya voy a conocer otra chamba? Sí, ¿no? ¿Cuántos años vas a aprender inglés, no? O portugués. Es como ese, este año me quiero ir a Europa como el año pasado, ¿no? Que te fuiste el año pasado, no, también quería. No son propósitos. Ese es el tema. O sea, yo te diría que está bien que lo sigas como tradición, si es lo que quieres. Pero por lo menos sé consciente de que un simple propósito, porque está empezando el año como ahora, o porque lo escribiste en un papel junto cuando te tomabas las 12 uvas, ¿no? Se van a cumplir. Desafortunadamente no funciona así. Yo sé que seguramente muchos de los que nos están viendo van a ponerse una mochila y a las 12 van a salir a pasear, a dar una vuelta por la manzana. Para viajar. Para poder viajar. Probablemente hay otras cosas que puedes hacer para que también te permitan viajar. Sí, como sacar tu pasaporte. Como sacar tu pasaporte. Si vas a viajar fuera del Perú. Como ahorrar. Como buscarte un segundo ingreso si es que necesitas. Sí, ojo que si te comes 11 uvas ya no se cumplen, ¿no? Tienen que ser 12. Tienen que ser las 12. Sí, claro. Vamos a dejarnos. Y uvas chiquitas, por favor. Porque luego te hacen la uva 10 y no pasa y todavía faltan dos meses. Sí, y no es una copa por uva tampoco, ¿no? Ahí vas a terminar como una uva o como una pasa. Fuera de bromas, nosotros Arturo somos personas que nos proponemos algo y como dije antes, si no lo cumplimos es porque quedó sangre, ¿no? O sea, luchamos. Se murió en el intento, ¿no? Metafóricamente hablando. Correcto, entonces nosotros lo que te proponemos es que si te propones objetivos es para que los cumplas de verdad. O sea, si tú dices el lunes empiezo a caminar porque a pesar de que el doctor me ha dicho todavía no lo hago, el lunes empiezas a caminar, pero o sea... La pregunta es por qué no te he dicho que no lo hago, por si acaso. Es lo que se le llama el no negociable, ¿no? O sea, tú debes tener un no negociable de todas maneras. De hecho, tu mayor preocupación, tu mayor caída de conciencia, toma de conciencia, no debería ser el cumplir el propósito, debería ser el planteártelo. O sea, si tú los propósitos los haces en cinco minutos y los guardas en tu pantalón y dices, estos son mis propósitos y ya los tengo perfectos, quizá no son propósitos, como dice Miguel, que te representen un compromiso absoluto. Tómate tiempo. Ojo, no te estamos diciendo que no tengas propósitos en el siguiente año. Lo que te estamos diciendo es que... Mira, yo tengo una frase que es dura, pero para mí es clave. A mí no me interesa lo que tú te comprometas. Me interesa que a lo que te comprometas lo cumplas. Claro. Es exactamente el mismo resultado. De buenas intenciones está empedrado el infierno, dicen, ¿no? O sea, hay que hacer, hay que ejecutar y ponte pues los objetivos. O sea, y si ya te pusiste los mismos hace tres años y este va a ser el cuarto, o sea, si te los quieres poner de nuevo, ponlos, pero ahora sí cumplen. Claro, ¿qué pasó? Ahora sí. Que ese puede ser un buen ejercicio. O sea, queremos contar, ojo, a lo largo del capítulo, lo que queremos es darte tips, contarte cuál es el flujo para que auténticamente no solo te comprometas objetivos, sino los cumplas. Pero, ¿qué tal si haces el ejercicio de preguntarte cómo fueron tus propósitos del 2023? Tus propósitos para el 2023. Propósitos es por el cliché, ¿no? Pero tus objetivos, tus planteamientos. ¿Los cumpliste, no los cumpliste, cumpliste todo? ¿Cuál es tu ratio? O sea, la verdad es que, o sea, yo no es que tome la fecha como para hacerme objetivos para el año. En general, yo tengo objetivos siempre. Recurrentes, claro. Pero... No gregorianos. Sí, no gregorianos. Yo creo que con la luna, ¿no? Claro. ¿Cuál fue los últimos objetivos de Mercurio Retrógrado? Luna llena, objetivos. No, pero, por ejemplo, este año tenía que hacer unipersonales, que era algo que me sacaba de la caja mal, ¿no? Que me incomodaba hasta cuando me lo pensaba, nada más. Y lo cumplimos, ¿no? O sea, hicimos cuatro unipersonales. No sé, cosas... Los objetivos los pongo duros, ¿sabes? O sea, más allá de decir, este... Voy a continuar con mi práctica de yoga. Voy a sacar a mi perro a pasear. O sea, lo hago siempre y no espero que sea, digamos, fin de año para ponerme... Ay, pues, su cliché, su tradición, ¿no? ¿Qué esperas el próximo año, no? Bueno, este... Pero has hecho algo súper importante, Miguel, porque en verdad... O sea, no hay que esperar a fin de año, a que empiece un año nuevo para ponerse objetivos. No hay que esperar a lunes. No hay que esperar a lunes, ni para la dieta, ni para el gimnasio, ni para ese cambio laboral, o ese cambio de dirección empresarial. Sí, desde el lunes es feriado hasta el siguiente lunes, ni siquiera el martes, Miguel. O sea, no hay que esperar. Sin embargo, sí, como hoy, como ahora, sí es una muy buena oportunidad para plantear objetivos. Ese es el tema, que querramos o no, nuestra mente está en modo, vamos a comenzar algo nuevo. Correcto. Entonces, es el momento propicio, sobre todo, si no tienes tanta disciplina para comenzar cosas nuevas. Claro. El hecho de que llegue un nuevo año, te da a ti la mentalidad de que hay oportunidad de comenzar cosas nuevas. No desaproveches. O sea, tu mente ya te está ayudando. Claro. Porque lo que normalmente sucede es que te juega en contra. Claro. ¿No? Si no trata de levantarte a las 5 de la mañana, 30 excusas en 30 segundos. Y válidas todas. Válidas absolutamente todas. ¿No? Entonces, si ya tienes a la mente de tu lado, que es mucho decir, dale, aprovecha y ponte los objetivos que tengas que ponerte. Van a tener ciertas características, como lo vamos a hablar. ¿No? No puede ser cualquier objetivo. Tienes algunas características, pero tienes que, ¿verdad? O sea, propósito viene, propóntelo, pues, ¿no? O sea, propóntelo de verdad y júgate la vida. No es literal, no es literal, ¿no? Pero, o sea, tienes que luchar de verdad. Yo siempre, la gente que me contrata para trabajar conmigo en mentoring individual, yo le digo, pues, estás dispuesto. Porque yo no voy a hacer nada fácil. Porque si tú quieres lograr algo, Arturo, que nunca has logrado en la vida, tienes que hacer algo que nunca has hecho en la vida. Si no, ya lo hubieras logrado. Y eso incomoda. Sí, claro. Y eso es difícil. ¿No? Entonces, o sea, más o menos, si cuando tú estás pensando en tu propósito, objetivo, y lo escribes, que es mejor todavía, no te da cierta cosa en la panza de nervio, de miedo, de repente es muy misio. Yo tengo un gran amigo mío, gran amigo mío y gran speaker, además, gran, gran, gran dueño de escenarios, que ojalá alguna vez cuando esté por Lima lo invitemos, que él dice, si cuando te planteas un objetivo, no te tiemblan las piernas literalmente, entonces ese objetivo no es lo suficientemente agresivo. Sí, yo conozco otro de Lima la pierna, pero no lo voy a decir. No, y lo que decía este Schumacher, ¿no? Schumacher decía, lo hemos hablado por ahí, creo, en un episodio. No, no lo han visto porque nos mandaron el video. Ah, ¿verdad? Ya lo acordé de ese video. Si no, no lo van a ver, pagan el contenido premium y seguramente ahí se lo han mandado por telera. Pero Schumacher decía, si yo tengo el control total del carro, el control total del carro de Fórmula 1, entonces significa que puedo dar un poco más. Ojo, yo no estoy planteando que los objetivos que te pongas tienen que ser así. Elige, tú eliges. Que te hagan perder el control, para nada. No, 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 para nada. Cada perfil, cada persona decide. Lo que yo estoy diciendo es que si te vas a poner objetivos, o sea, date el trabajo de evaluar si realmente lo quieres y si realmente estás dispuesto. Y una vez que te comprometas a ese objetivo, ahí sí, sorry, tú mismo te lo planteaste, ¿no? Yo, totalmente de acuerdo. Yo tenía una profesora de yoga, era norteamericana, Paige se llama, es norteamericana, se llama Paige, que ella, una vez hablábamos sobre el tema de las lesiones. Yo hago un yoga sumamente físico, como tú sabes, no es tanto meditación, se medita en movimiento y es muy físico. Yo le decía, pero, ¿qué pasa cuando uno está lesionado y quiere ir probando nada más para ver? Porque ella es muy estricta, muy, muy estricta. Y ella me decía, cuando yo estoy lesionada, me paro sobre mi mat y me pongo una meta mínima y no paro antes de lograrla. O sea, no es que como me duele el tobillo, por ejemplo, yo, yo vengo de un ejército de tobillo, ya hace algunas semanas, hoy recién tuve una práctica más o menos ya decente, normal. Y ella decía, yo me paro sobre el mat y yo digo, ok, voy a hacer hasta esta parte de mi práctica. No es que me voy a parar sobre el mat a ver cuánto hago. A ver qué pasa. A ver qué pasa, no. O sea, tú tienes que tener objetivos. Ahora, como tú decías, cada uno tiene que conocerse. Si tú vienes de cinco años que te has puesto objetivos y no los has cumplido, no te maltrates tanto tampoco, ¿no? No te pongas unos objetivos terriblemente que te van a poner nervioso, nerviosa. Ponte objetivos, chicos, y cúmplelos. Entonces, la mejor manera de lograr algo grande es primero lograr algo chico. Claro. Además, ojo, cada vez que tú te pones un objetivo y no lo cumples, estás menguando tu confianza personal. Correcto. O sea, tú no creas que nadie, nadie tiene la capacidad para no darse cuenta que fracasó. O sea, cada vez que tú te pones un objetivo irreal y no lo cumples, hay una parte de tu mente que dice, uy, no puedes, uy, no pude, otra vez no pude, otra vez no pude. O sea, no te hagas eso, no te hagas eso. Baja tu autoestima, baja tu nivel de confianza para la próxima vez, tienes más miedo la próxima vez y tienes más culpa. Claro, hay que ganar. Ojo, la mente tiene que saber que hay que ganar también. Y tienes que ponerte objetivos, por supuesto, retadores, pero que puedas cumplir. O sea, no te pongas, pues, este, si cada año vienes subiendo de peso todos los años sin parar, no te pongas el objetivo de perder 45 kilos. Mi objetivo es hoy ser más flaco que mañana, ser más flaco que mañana, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿qué objetivos? ¿Tú te pones objetivos a...? Sí, sí. Por el año, sí. Yo, tú eres el ingeniero, pero yo soy el que... Tú eres el estructurado. El que termina estructurando más. Te tiene las notas ahí. Efectivamente. No crean que estoy viendo mi Facebook porque me aburro lo que dice Miguel. No, de hecho, no tengo Facebook. Pero... Ni te aburre lo que dice Miguel. Ni te aburre lo que dice Miguel, debí empezar al revés. Entonces, claro, o sea, yo soy al revés. Yo soy de pronto más estructurado. Y sí, yo sí me pongo objetivos, pero es un poco lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, vamos a recorrer este camino que hemos dibujado juntos. Pero yo invierto mucho tiempo en seleccionar qué tipo de objetivos y qué tan agresivos voy a plantearlos. Porque sí siento que es súper importante poner una especie de línea base, ¿no? O sea, ese es el mínimo que yo voy a perseguir en el año. Y los vas apuntando en un papel y al final seleccionas cuáles son, cuáles son. Los apunto en un papel y los quemo. No, mentira. Los escribo. O sea, el celular, lo que sea. No, no. Suelo escribirlos en algún lado, pero no es que guarde el papel. O sea, no es una ceremonia. No, no, pero me refiero, tienes un montón, tienes 20 y tienes que elegir los tres principales, cinco, no sé. ¿Cómo es ese proceso de selección? Mira, no suelo hacerlo por descarte, suelo preguntarme mentalmente, oye, ¿qué quiero lograr este año? Yo soy muy pragmático en términos de, ok, todo esfuerzo implica un resultado, debería llevarme un resultado, ¿no? Entonces, ok, ¿qué quiero conseguir? O sea, por ejemplo, 2024, ¿qué me gustaría en 2024? En 2024 me gustaría un montón de cosas. Me gustaría retomar mi clase de saxofón, me gustaría, no sé, asumir una responsabilidad. Sí, retomar mi clase de saxofón porque ya tomé como dos. Claro. Crecer corporativamente hablando, desarrollar, crecer el negocio de coach de carrera, etc. Y después es una especie de aterrizaje mental, de decir, ok, pero ¿qué es lo realmente importante? Y te confieso, retomar mis clases de saxofón termina siendo una cosa bonita que me gustaría, pero no es un objetivo. Un deseo. Es un deseo, es una idea linda, ¿no? Y de ahí aterrizo, ojo, aterrizo tres o cuatro, no aterrizo más que eso. No, claro. Pero grandes, fuertes, importantes. Y de esos tres o cuatro sí lo suelo escribir, no para guardar la hoja y hacerle cheque o pegarle en la refri o tener mi mood board, ¿cómo le dicen? Vision board, ¿no? Mi misión de mi tablero de visión. Pero sí porque yo escribiéndolo lo tangibilizo. Claro. Y después a lo largo del año sí hago cortes. O sea, sí digo, por ahí más o menos cada trimestre o a mitad del año, sí es como, a ver, ¿cómo voy en esto? ¿Cómo voy en lo otro? Porque una cosa es ponerte, hacer tu lista de propósitos y otra cosa también es darte cuenta que pensaste que se iba a cumplir y otra cosa, ¿no? O sea, pasa otra cosa. Claro que sí. ¿Tienes alguno ya para el 2024 o no? Tengo un par. Tengo un par para el 2024. Tienen mucho que ver con el coaching, con la mentoría de carrera. Tienen mucho que ver con objetivos explícitos en el negocio corporativo. Y también hay un par bien importantes de construcción familiar, ¿no? Por ejemplo, un objetivo que en realidad el objetivo termina siendo como la conclusión es tener un año de campamentos familiares, por ejemplo. O sea, quiero desarrollar ese vínculo con mis hijas, con mi esposa. Ah, me estaba asustando. Pensé que familiar me incluía a mí en un campamento. No voy ni cagando en un campamento. Claro. No, campamento no. Rentar estos campers y viajar. O sea, hemos hecho un par de veces eso y me encantaría. Entonces, ese, por ejemplo, sí es un objetivo claro y explícito. Otro objetivo deportivo es retomar el golf, por ejemplo, que lo dejé desde cuando viví en México y lo quiero retomar. Y esos otros dos que te digo, ¿no? O sea, yo creo que esos cuatro van a ser más o menos los objetivos de este año. Mira, tú. ¿Y tú? Bah, yo profesionalmente yo tengo un tema bien importante ahí de desarrollar productos digitales. Entonces, voy a meterme en temas de productos digitales, en temas más, no tan, temas de cursos pregrabados, talleres. Hay varias cosas en temas del tema de la profesión, de mi marca personal, que lo estoy apuntando por el lado digital. En temas familiares, no hay, digamos que no está tan estructurado porque tengo, mi hijo mayor se gradúa ahorita. Entonces, su siguiente año es medio desconocido, incierto. Y mi segundo hijo ingresa a la universidad, ¿no? A la misma carrera, qué jodido, en la misma universidad. Pero, entonces, también para él va a ser algo incierto. Entonces, no es que se pueda disponer tanto. Y mi segunda, y mi tercera hija, que, bueno, ella pasa recién a cuarto de secundaria, con ella sí puede hacer planes, ¿no? Claro, pero tienes que convencerla. En contra de su voluntad nos acompañaría, ¿no? Claro. Bueno, y tenemos un par de proyectos en el horno, tú y yo también, ¿no? Hay proyectos importantes entre tú y yo. Este podcast es uno de ellos. Ya estamos, ya hemos subido al escenario juntos, ya hemos tenido charlas juntos, que es un tema importante que queríamos hacer, que queremos seguir desarrollando. Y, nada, lo de tu coach de carrera me parece espectacular. Y, bueno, yo tengo el tema de mentoring que ya lo vengo desarrollando. Pero que también hay muchos planes por ahí, ¿no? Pero también planes personales, ¿no? Tú decías lo del golf. Sí. Tú sabes que yo, después de muchísimos años, estoy intentando tratar de hacer algo adicional al yoga. Ya. No sé todavía... Deportivo. Deportivo, me refiero, sí. Deportivo. No sé todavía qué, porque como me gusta mucho a mí la práctica de yoga, no quiero que sea nada que me pueda lesionar o algo que me impida seguir practicando yoga, ¿no? Pero ahí estoy en esa búsqueda ya de algo adicional. No te metas a jugar fulbito, pero no básquet. Sí, claro. Fulbito. Yo, tú sabes que yo juego básquet casi toda mi vida, ¿no? Y tengo, pues, no sé cuántos grupos, han armado un grupo de chat ahí del básquet. No tengo ni idea de qué estarán hablando, porque no sé para qué forman tanto grupo. La misma persona. Este, pero... Y me lesioné una vez bien feo. O sea, yo... Sí, sí, se ve. Ah, perdón, es otro tema. Sí. Este, y bueno, ahora me envío. Oye, pero ¿cuándo volvemos a jugar? Este, que estás en forma, que el más franquito del equipo. No, 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 no la hago, ¿no? Porque cuido mucho eso. Pero hay otras cosas. Y otra cosa que a mí me ha pasado a lo largo de los años, es que los deportes que busco no son competitivos. O sea, no busco competir. Por convicción. Sí, no busco competir. No, porque pierdo. Lo que pasa es que soy competitivo y malo. Sí, soy malo. Es con mi pata que es soltero por decisión, ¿no? Pero por decisión de la demás. Por decisión de la otra persona. No, prefiero... O sea, la competencia para mí en el deporte... ¿Y qué, por ejemplo, qué deporte sientes que va en la línea? Un arte marcial, por ejemplo, donde no haya competencia. Karate hay competencia, pero hay otros que... Pero tú podías decidir, a diferencia de un partido de fútbol, que la definición del partido de fútbol es ganarlo. Correcto. En un arte marcial es... Vas a jugar una pichanga y parece que están jugando en la Copa Mundial. O sea, no saben ni... No, digo, no, por humor, no por calidad. Claro, claro. Por humor, no, por amargura. Por pasión. Por amargura, ¿no? O sea, Mbappé reñera menos. A mí mañana me han invitado... Mañana... Sí, no voy a decir que digas, pero... Mañana me han invitado a jugar los papás del colegio fútbol de ninguna manera. No, no te conocen, pues, ¿no? No, además, claro. De ninguna manera, pero yo no... ¿Qué botón? Tú tienes la pelota. Jugaba mal a los 18, imagínate a los 43. Si me siguen fatiando, me llevo la pelota, ¿eh? Claro. No, porque además se le ocurren y dicen, están locos, se van a romper una pierna, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver con el tema. Sí. Entonces, démosle forma. O sea, démosle forma. Démosle forma. ¿Qué características debe tener un objetivo? Mira, está todo el tema corporativo, ¿no? Tiene que ser smart y tiene que ser medibles y todo eso. Si no sabes lo que es un objetivo smart, S-M-A-R-T, que no es de inteligente, búscalo al toque, googlealo, googlealo objetivo smart y te va a salir que cada... No vamos a ir a ese nivel de detalle ahorita. Porque cada letrita tiene un significado. Claro. Obviamente tiene que cumplir con esas condiciones, ¿no? Que un propósito no se percibe así, por ejemplo, ¿no? O sea, yo he escuchado propósitos que, o sea, ser mejor persona. Pero, ¿qué significa ser mejor persona? Y justo te lo iba a comentar antes que tú dijiste tener desarrollo corporativo. O sea, ok, pero ¿cómo lo concretas? Sí, sí, no quise compartirlo, pero... Me imaginé, por eso no lo pregunté. Claro. Pero ahora cuéntalo. Ya que me expusiste. No, no, pero es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. O sea, yo tengo muy claro cuáles son mis siguientes pasos, pero sé que tú me estás viendo. Tú ya sabes que este mensaje es para ti. No, pero hemos visto una cosa de vida que ya no vas a hablar. No, no, hablo de ti, hablo de él. De él. Claro. Es como cuando mandas un indirecto y tres se ofenden, ¿no? Sí. Entonces, pero es un muy buen ejemplo. O sea, tiene que ser alineado. Más o menos concreto, ¿no? Ser mejor persona. Y a eso aterricemos. O sea, yo creo que el primer gran hito, el primer gran tema es definir objetivos. O sea, ok, ¿cuáles van a ser los objetivos que vas a perseguir? Ojo, y no estoy diciendo que ese es tu listo de propósitos, sino que, ok, ¿qué quieres? O sea, auténticamente, ¿qué quieres? Estás hoy mirando todo el año. Tienes 12 meses hacia adelante. Acabas de ver tu historia, acaba de pasar. Han sido años bien atípicos estos últimos, súper atípicos. Creo que nos han pasado cosas muy, muy extrañas. Y esto sí lo tienes que ver este año porque espero, espero que muchos años más adelante no hayan sido también igual de atípicos que los últimos dos o tres. Pero entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿qué te gustaría para empezar? Podemos decir que te enfoques, por ejemplo, en tema profesional. Sí. En tema familiar social. Sí. Y en tema personal. Es como yo suelo estructurar, incluso en mentoría, suelo estructurarlo así. O sea, ok, tú como persona, como, mira cómo lo planteo yo, como individuo, ¿qué quieres? Quiero hacer un deporte no competitivo. Quiero aprender inglés. Quiero iniciar práctica de yoga, etc. Como individuo, ¿no? Como parte de una comunidad. Le hace por comunidad tu familia. O sea, yo, por ejemplo, tengo un objetivo familiar de incentivar, motivar al deseo de irnos de camping como familia. Y que eso se convierta, ojalá, en una especie de tradición. ¿De acuerdo? Cuento contigo. Sí. Yo también, yo también, yo te apoyo motivando a tus hijos. Claro, claro. Hay campers que son perfectamente equipados. No, sí, tus videos los voy a ver de todas maneras, las fotos, todas. Desde el Hilton. Sí, 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 no, de la terraza de mi casa. Claro. Bueno. Y, o sea, individual, comunidad, que puede ser familiar, puede ser amical, puede ser grupo, ¿no? Sí, cualquier gremio, pertenecer a la sociedad de ajedrez, eso es lo que te guste. Claro, claro. Y corporativo. Y con corporativo también depende, con corporativo y profesional. Laboral, ¿no? Laboral, profesional. ¿Sabes por qué me gusta más la palabra profesional? Porque, por ejemplo, temas académicos entran ahí también, ¿no? Correcto. O sea, no estudiar, sino enseñar. No, pero yo también lo veía como aprender, ¿no? Porque, o sea, una cosa, a ver, uno puede tener un objetivo personal de aprender inglés o de aprender un arte marcial o lo que sea. Pero, digamos, si yo tengo que aprender finanzas corporativas porque es un requisito, o yo lo considero un requisito para mi próximo ascenso. Sí, sí, es profesional. Es un objetivo profesional. Totalmente de acuerdo. Yo normalmente es como que ordeno así, ¿no? Y sí es cierto, me parece una muy buena idea empezar diciendo, ok, estoy en enero, el día X de enero. O diciembre, ¿no? 28, 29, 28 no me diré los inocentes, 29 de diciembre, 30, ¿no? Tengo todo esto para adelante. Correcto. ¿Qué voy a hacer en mi vida personal como individuo? ¿Qué voy a hacer como miembro de una comunidad? ¿Y qué voy a hacer profesionalmente? Un gran problema es que terminamos con 17 objetivos. Es correcto. Es correcto. Entonces, pucha, no es muy jodido, o sea. No la hace. O sea, te quedan más o menos, no sé, ya no sé el cálculo, pero 20 días por objetivo nada más. O sea, ojalá sean objetivos bastante fáciles. Está complicado. Sí. Entonces, si vamos a dividir en tres partes, por ejemplo, personal, de comunidad, como tú bien dices, que abarca a cualquier grupo de gente y profesional, ¿dos por cada uno? Yo, seis en total. Tú tienes cuatro. Uno de cada uno y un bonus track. Un bonus. O sea, un bonus. Ojo, puede ser que no te interese ninguna comunidad, o sea, que no tienes ningún objetivo personal. No lo recomiendo. Debería, ¿no? Para nutrirte como persona también. Pero, pues, si este no es el año para nutrirse como persona, tú lo decides. Yo soy convencido de que si no tienes esos tres equilibrios como un triángulo, no vas a, va a ser más difícil para ti tener esta sensación de felicidad. O este bienestar, ¿no? Este bienestar, claro. En el sentirse bien. Acuérdate, sucede en las mejores familias. Es un espacio para ayudarte, para construir juntos este camino al éxito, pero al éxito entendido en bienestar, en estar en paz, en crecer. A que tomes mejores decisiones, ¿no? A que tomes mejores decisiones. A que escuches lo que tengas que escuchar aunque no te guste. Aunque no te guste. Aunque no te guste. Nosotros somos hermanos, entre nosotros nos hemos dicho un montón de cosas. Cuando decimos en la vida, a ver, siempre con mucho respeto y aprendimos además a cuándo callar y cuándo simplemente ya dejarlo pasar. Pero nosotros nos reunimos una vez, nosotros tenemos una reunión previa a cada episodio en donde discutimos puntos de vista duro, ¿no? Sí, 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 discutimos duro. Discutimos puntos de vista duro y porque no tenemos por qué pensar igual. Puedes ver algunas de las discusiones en el contenido premium. Eso, por ejemplo, es una discusión. De hecho, sí. Pero, y es más, incluso decimos, oye, pues lo hablamos eso en el episodio, grabamos algo, o sea, decimos que hemos discutido sobre este tema, a veces no, a veces sí, no pasa nada. No se trata de que no sea así, pero sí tienes que tener algo y todo de objetivo social en tu... Yo estoy convencido de eso, yo estoy convencido de eso. Entonces, sí, sí te recomiendo que hagamos los tres. Tienes tres, cuatro, cinco objetivos para el año. Hay una vaina que a mí me la enseñaron en Gringolandia. Este se molesta donde yo era en Gringolandia, en Estados Unidos, que me la enseñaron y a mí me pareció alucinante. Fue en el gabacho, dicen los mexicanos. Sí, sí, eso nunca lo había escuchado. Y este... Y que se llama la parálisis por análisis, ¿no? La parálisis por análisis. ¿Qué significa? Que me analizo tanto las cosas y tanto y tanto y tanto que nunca comienzo. Yo cuando hablaba de esto, en algunas charlas hace algún tiempo, contaba cuando me casé. Cuando me casé, había que entregar partes físicos. Sí, me acuerdo. ¿No? Me acuerdo de tus partes que recorrimos toda la vida. Sí, había que entregar partes físicos. Y yo más o menos tenía tres millones y medio de invitados en Gringolandia. Porque mi papá conocía a la mitad de Lima y mi mamá conocía a la otra mitad, ni siquiera a la misma mitad. Sí, claro. Entonces yo imprimí los partes, que me costaron un matrimonio. Era un billetazo. Un billetazo. Un billetazo, sí. ¿No? Y le di la parte a mi mamá de sus amigas, de mis amigos amigas, y la parte a mi papá de sus amigos amigas. Y les dije, repartan. Les habré dicho esto 60, 70 días antes del matrimonio, creo lo adecuado. Mi mamá agarró la caja de partes, la metió a la maletera de su carro. Subió a mi tía Tania al carro. Subió a mi tía Tania. Te amamos, tía Tania. Te adoramos, tía. Me hizo nuestra segunda mamá. Subió a mi tía Zoila, subió a la tía Carmen. De vez en cuando, cuando podían. Y dijeron, vamos a repartir partes. ¿Dónde vive Juanita? En Barranco. Vamos a la casa de Juanita. ¿Te acuerdas? O sea, ¿quién más vive por ahí? Ruteaba. Pero en el camino ruteaba, ¿no? ¿Y quién más vive por ahí? Uy, pero por acá había pelusa. Uy, pelusa, búsquenle partes de pelusa. Y a todas las casas tocaban el timbre, entraban, se tomaban un tecito. Y al día siguiente decían, uy, nos olvidamos de Luchita, que vive a una cuadra de pelusa. Vamos a Barranco de nuevo. Y mientras todo esto pasaba, mi papá se apoderó de la mesa del comedor. Y en la mesa del comedor comenzó a separar los partes por distrito. De acuerdo. Se demoró algunos días. Cuando tenía los partes por distrito, no había GPS. Yo me casé el año 9-8. No había... No había internet. No había internet. No había... No había... Alguito debe haber habido. Sí había internet, pero no había GPS, no había Waze, no había... Había Altavista, Netscape, para buscar... Para buscar Altavista.digital. ¿No? Y este... Alucina que Explorer era rápido en ese momento. Explorer era un buscador antes de Chrome. No, era... No, es un navegador, ¿no? Como Chrome, ¿no? Explorer era el navegador para poder bajarte Chrome. Sí. Bueno. Y comenzaba con su mapa, ¿no? Con su mapa que tenía el aguanté en el carro. A ver como la ruta, ¿no? Y mi mamá ya había entregado la mitad de los partes. Y mi papá seguía en pueblo libre, más o menos, de los partes ordenados. Y no salía, no salía. Yo soy recontra relajado. O sea, a mí no me interesa hasta que un día mi mamá viene y me dice, tu papá no va a terminar de entregar los partes si no lo apuras. Y yo le digo, ah, son sus amigos, no míos, ¿no? Y no conozco. No, hijito, que no sé qué. Entonces, yo hablé con mi papá. Y claro, mi papá había pasado la vida tratando de seguir analizando. Eficientar. Y claro, al final los entregó como pudo algunos dos días antes. La gente ya tiene planes. No fue de repente. Mi mamá de repente se gastó tres veces la gasolina de mi papá. Pero los entregó. Ningún extremo es bueno. Pero esto yo lo cuento con mi papá para parálisis por análisis. Tiene un momento en que, ¡pum! Salir. Entonces, no lo pienses tanto y tanto. Estoy totalmente de acuerdo. Es que lo perfecto es en el mío lo bueno, Miguel. O sea, y en este mundo donde cada vez tenemos menos verdades absolutas, corrijo, nunca existieron, pero antes las creíamos. Ahora tenemos tanto acceso. O sea, ni siquiera eso que acabas de decir es una verdad. Por supuesto, claro. Y, o sea, cuando estamos buscando esa perfección, o sea, yo con mis equipos, a medida que me van conociendo, yo hace no tanto tuve una nueva asignación, ¿no? Entonces tuve otra vez este proceso de conocer al equipo, conocer todo, hacer algunos cambios, etc. Pero siempre una plática fuerte con mi equipo es, ok, tú tienes un determinado tiempo para analizar determinada información y llegar a una conclusión. Correcto. Esa conclusión va a tener un, vamos a intentar estructurarlo para tu bienestar ingeniero, ingenieril, va a tener un porcentaje de certeza, ¿no? Entonces tú vas a tener que invertir X horas para tener 20% de certeza, pero es bien poquito. Entonces no, mejor invierte más tiempo para darme más certeza. Y va a llegar un punto, el pareto, ¿no? Va a llegar un punto en donde vas a decir, oye, mira, ya tengo el 90% de certeza e invertí, me voy a inventar 4 horas o una semana, no sé, dependiendo de la tarea. Ya, pero para el otro 10 no le tengo que meter una semana, le tengo que meter dos meses más. Correcto. Porque normalmente es así para, o sea, yo hacía salto alto, tú también, ¿no? O sea, para saltar al metro 80, bueno, metro 70, metro 50, saltabas en 5 minutos, pero luego para subir esos últimos 5 centímetros era mucho más difícil. Lo mismo en este tipo de cosas, de proyectos, de propósitos, objetivos. Entonces, no te vayas a tener el 100% porque es muy caro. Te vas a detener demasiado a analizar cada variable. Y a los objetivos de la persona. Estoy en mi casa, yo no gasto, no tengo equipos, o sea, mi objetivo es personal. ¿Hasta qué punto? Ya no gastes tanto tiempo, o sea, defínelo, defínelo y donde te sientas cómodo, pero como que intranquilo, como que nervioso porque te asusta un poquito. Yo siempre digo que va a llegar un punto en donde te das cuenta que la certeza adicional en tu objetivo, sea profesional o personal, ya no cambia tanto. ¿Me entiendes? O sea. A ver, cuéntanos un poquito más. Por ejemplo, yo tengo el objetivo de bajar de peso. Ya, ese es un subjetivo, es un deseo. Ok, entonces tengo que seguir trabajando. No, ya. Correcto. Yo quiero bajar, pucha, ¿cuánto tendré que bajar? Bueno, investigo un poco. A ver, yo peso, vamos a imaginarnos que no peso lo que yo peso, yo peso 120 kilos, ¿de acuerdo? Este, y mido tanto. Entonces ya, ah, no, yo no tengo que bajar de peso, tengo que crecer, porque ya no voy a crecer, entonces me toca bajar de peso. Sí, me tengo que bajar de peso a 3 metros 70. Claro, y mi problema no es que estoy gordo, es que me faltan 2 metros de altura. Entonces, ya, yo debería bajar 20 kilos, ya, ya sé. Ahora, para bajar 20 kilos, ¿cuánto tendría que bajar al mes? Entonces, pucha, ya es un poco más científico, vamos a decir que algo saludable, quiero bajar los 20 kilos en 8 meses, por ejemplo, ¿no? O en, no sé, 10, para hacerla más fácil. Ya, pues entonces ya sé cuánto tengo que bajar por mes. Ahora, ¿qué tengo que comer para bajar esos kilos al mes? ¿Cuál es mi dieta actual? Algo tengo que analizar y decir, bueno, voy a dejar de comer azúcares. Hasta ahí, para mí es un buen ejemplo de, ok, ya tengo un objetivo, ya sé que en 10 meses voy a perder acumulado estos 20 kilos y sé que tengo que modificar mi dieta y reducir los azúcares. Pero si luego digo, no, pero espérate, ¿qué azúcares tengo que reducir? No, entonces voy a meterme a armar mi menú de la semana. Y te compras tu balanza de gramos. Me compro balanza de gramos, estructuro mi semana, todas las semanas que voy a comer hasta octubre, que octubre debería cumplir. Y de paso, compro las verduras para congelarlas, no voy a hacer que no tenga tiempo para comprar y voy haciendo los licuados. Entonces, al final, me maté un montón de tiempo, ya estoy en marzo y todavía no empiezo. Y sigo pesando los 20 kilos extras. A 22 de repente ya no sé. Es que me da ansiedad. Es que me da ansiedad a no comenzar. Me da ansiedad porque todavía no empiezo y me queda menos tiempo. Ya la mierda, no voy a ninguna parte. Ya 2025 será. Claro, claro. Entonces, ese para mí es un ejemplo en lo personal de que, en general, sí tienes que tener un objetivo. O sea, sí tienes que tener un tiempo límite, smart, ¿no? Lo que decía Miguel. Pero no te pares en este análisis parálisis tan agresivo, ¿no? ¿Qué otro consejo tienes para la definición de objetivos? Hablamos de este paralelismo, ¿no? Entre la falacia de planeamiento y el síndrome del impostor. ¿Te acuerdas? Es importante. La falacia de planeamiento es cuando nos creemos super magos o super woman. No, 20 kilos. 30 de enero. No, hermano, no vas a poder. No vas a poder. No, no. Quince de enero ya estoy yo en Bebo Tuvi. O sea, ponte objetivos retadores, pero que no sean tan, pero tan difíciles de conseguir, que al final te van a desalentar, te van a desmotivar, te vas a frustrar. Y además, el tema de la falacia de planeamiento tiene que ver también con que, por si acaso, los objetivos son para la misma persona. O sea, si tú defines cuatro objetivos, tienes que sumar los cuatro y tienes que alcanzar el tiempo para los cuatro. No tienes equipo. No le puedes decir, ya, tú encárgate de bajar 20 kilos. Ya, tú haces dieta. Tú haces dieta, tú haces yoga. Tú corres. Claro, no funciona así. Eres la misma persona. Entonces, es importante eso, la falacia de planeamiento tiene que ver con eso, con que no te pongas objetivos tan fáciles de cumplir porque no tiene sentido, pero no te creas Dios. O sea, va a ser muy difícil, ¿no? Es complicado. O sea, está muy bien en ponerte algo súper difícil porque, no, Miguel, ¿qué importa que no lo cumpla? Igual me llevas y adelante. A punto la luna, pero llevo a las estrellas. Bueno, y está re mal porque la estrella está más lejos que la luna todavía, ¿no? Pero, sí, no, Miguel, es que yo tengo como una línea de horizonte y cuando lo que decían de ilusión, ¿no? Que cuando yo camino 10 pasos la línea se aleja. Entonces, nunca la voy a conseguir, pero me ayuda así de adelante. Bacán. Si tú funcionas bien así, bacán. Pero si te vas a poner un objetivo y en marzo te vas a frustrar... No tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Y lo otro es el síndrome del impostor. Sí, lo otro es el síndrome del impostor, ¿no? Que muy por el contrario crees que no eres bueno para nada, ¿no? Crees que no vas a poder, que todo lo que has ganado te lo has ganado por suerte. Y, oye, pero tienes una chambaza. No, pero es que justo llamé cuando estaban desesperados y no sé ni cómo llegué, ¿no? Yo tenía un amigo que decía una frase que a mí me daba mucha risa. Yo la usé, yo la uso algunas veces. Es como que para decir humilde, modesto, ¿no? Pero que en verdad tiene mucho que ver con el síndrome del impostor que decía no, es que lo agarré con las defensas bajas. Oye, oye, ¿cómo conseguiste chamba? Sí, lo agarré con las defensas bajas. Ya. Decía siempre. Y es darte con palo, ¿no? Y ese tema es heavy, Miguel, porque, o sea, es como si nos hubieran programado, sobre todo en América Latina, sobre todo en América Latina, como me imagino que en economías en desarrollo pasa mucho, como si nos hubieran programado para... En desarrollo no es una economía desarrollada. No, es en desarrollo. En desarrollo. En vías de desarrollo. Todavía no he visto ninguna que haya estado en vías de desarrollo y que ya sea desarrollada. Nunca ha sucedido eso. Nunca ha sucedido. Nunca en la historia un país subdesarrollado ya logró ser desarrollado. Al menos en la época moderna, no. Quizás Roma. Ahora con Italia. Y mira cómo le va. Pero bueno. Pasa mucho en economías en desarrollo. Pareciera que estuvieramos programados para este síndrome del impostor. O sea, es como que, oye, yo no nací pues con el derecho para desarrollarme también. Yo no tengo... Si yo me gané algo fue por suerte. Fue por su merced. ¿No? O sea... ¿Tú sabes cuál es el video más visto que yo tengo que está llegando al millón y medio de vistas? No. El video donde digo... No quiero decir que no lo haya visto, por supuesto. Sí, no, no lo ha visto. El video donde digo cuáles son los tres pasos de cómo reaccionar cuando recibes un cumplido. Sí, sí lo he visto. Y el tercer paso yo digo que tienes que validar. Y debe tener miles y miles de comentarios. La mitad de esos miles de comentarios me acusan de soberbio porque no pueden validar el cumplido. Es alucinante. Es que es alucinante. Ese es el síndrome del impostor. Obvio. O sea, y no te estoy diciendo ya a la broma, ¿no? La broma tonta de este... Ah, qué guapo estás hoy día. Obvio. Gracias. Dime algo que no sepa. Eso no es validar el cumplido. Eso es ser estúpido. ¿No? Pero que yo te diga, oye Arturo, qué bonita esa camisa. Y que tú digas gracias. Muchas gracias. Apenas la vi, me gustó y me la compré al toque. Claro. Estás validando... Además no la veía hace seis meses. Esta camisa en particular. Te cuento el chiste linterno. Sí. Pero, o sea, hay que validar. Es el más visto y es el que más reacciones tiene en contra de la tercera parte. No interrumpas, da gracias y valida. Ese valida, no, ese es de soberbio. Purito síndrome del impostor. Sí, claro. Y el síndrome del impostor te puede jugar muy feo cuando seteas objetivos, cuando planificas objetivos. Porque, o sea, de acuerdo, no te creas Superman, pero tampoco te vayas al otro extremo. O sea, confía en ti. Sí, no. Confía en tus habilidades. Yo no lo voy a poder lograr. No, ¿cómo voy a bajar 20 kilos, hermano? Pero si ya los bajaste hace cuatro años. No, pero es que hace cuatro años justo, 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 justo tuve la pandemia. Entonces no bajé de peso. No fue mérito mío. Es que ese es el síndrome del impostor, de que tú eres un impostor en el rol que estás jugando. Que te crees un impostor en el rol que estás jugando cuando, además, es súper bueno el rol que tienes, ¿no? Claro. O sea, eres el gerente de producción de la fábrica de chocolates más reputada de Perú. Y dices, no, no sé, es que los agarré con la defensa bajas. No, es que no hay nadie más en Perú. O sea, no, hermano, estás ahí porque la rompes. Ojo, yo creo en la suerte, ¿ah? Pero también creo que la suerte acompaña al que piensa que tiene buena suerte. Sí, y al que trabaja también, ¿no? Por supuesto, un poco eso iba la ironía de la frase, ¿no? Yo tengo un amigo que después de una larga y exitosa trayectoria corporativa, ahora es inversionista, es inversor ángel a veces, se invierte en algunas empresas, no necesariamente startups. Y él cuando analiza la empresa para invertir, analiza al fundador si es que va a invertir en una startup. Qué loco. Y él hace una pregunta que es alucinante, y dice, ¿qué tanta suerte tiene este chico? Para decidir su inversión. Y él dice, yo no puedo invertir en una persona que no tiene buena suerte. No, pues que no, claro. Es alucinante. Y ojo, está, va a sonar rarísimo como decirlo, pero es que es cierto, está estadísticamente demostrado que los que creen que tienen buena suerte, tienen buena suerte. La profecía autocumplida. Exacto. Si no saben, vean la teoría de las profecías autocumplidas. Y ese es un poco el primer gran bloque de setear objetivos, de planificar, de definir tus objetivos, ¿no? Pero después no te puedes quedar en objetivos, en simplemente definirlos, ¿no? Porque lo siguiente es, hablemos del cómo, lo acabamos de decir, pasa, no caigas en este análisis parálisis, no te conviertas en esta víctima del síndrome del impostor, tampoco caigas en esta falacia de planeamiento, de que, wow, yo puedo hacer todo. En general, el resumen es, no seas tan ambicioso, tampoco seas tan relajado. No seas ambicioso o realista, ¿no? Sí, ambicioso o realista, pero ahí recién empieza el partido, porque luego lo siguiente es ejecutar. Claro. O sea, tienes que ponerte a chambear. Claro, ¿no? Haz un plancito de cómo lo vas a hacer, ¿no? Pregúntate cómo, ¿no? Por ejemplo, para jugar golf es muy importante tener donde jugarlo, por ejemplo. Importante, PlayStation puede ser. Por ejemplo, no, y para, tú tienes una pasión, creo que la compartimos, pero tu pasión es mucho más fuerte, más grande en los caballos. Y tú has sido siempre cercano a los caballos, siempre te han gustado, y en un momento tú quisiste retomar esta pasión y la primera pregunta era, bueno, ¿dónde hay, tengo que acercarme a un lugar donde hayan caballos, ¿no? Sí. O sea, y ahí viene una pregunta importante, ¿tengo los recursos o no para este objetivo, ¿no? Sí, y no solo de conseguir el lugar o no, sino de saber, pues, si estás en capacidades de hacerlo, ¿no? De acuerdo. O sea, no sé cuánta gente tuvo que dejar de nadar con la pandemia, han cerrado montones de piscinas que estaban en muchas partes de la ciudad, se han reducido, se ha reducido el número, ¿quieres hacer algo y te quedas lejísimos? Depende de la ciudad en que vivas, nosotros vivimos en una ciudad que es gigante, que es muy grande y que te puedes demorar hora y media en llegar de un lado a otro. Es peor que no es tan grande, pero efectivamente te puede demorar una hora y media. Grande, grande en el sentido de tumultuosa, de desordenada. Sí, una ciudad compleja. No, una ciudad compleja. Entonces, sí, ¿tienes los recursos o no? No, y ojo, también, o justo o no, hay algunas veces donde tienes esos recursos económicos. O sea, quiero aprender inglés, por ejemplo, o sea, puede ir a encontrar con algunas aplicaciones gratuitas, vas a poder, pero no vas a llegar. Hasta ahorita no conozco ninguna aplicación gratuita que haya confirmado y demostrado que haya convertido a una persona en nativo. Ojalá en algún momento llegue. No, bueno, en nativo no. Bueno, en nativo es imposible, pero en súper avanzado. Claro, sí, sí, sí. O sea, tienes que tener los recursos y en base a los recursos tienes que definir el objetivo. Ahora, no es tan fácil como decir, ah, no tengo, entonces no es mi objetivo. Digo, no, o sea, lúchale un poquito también, o sea, ¿cómo consigo eso? De nuevo, vamos a la primera parte. No depende qué tanto, es lo que yo siempre digo, no importa qué quieras, importa que estés dispuesto a renunciar. O sea, estás dispuesto a pagar el costo. Es como que la clásica frase, uy, no, no, a mí me encantaría hacer ejercicio en la mañana, que no tengo tiempo. Claro. No tengo tiempo porque mis hijos los tengo que llevar al colegio temprano. ¿A qué es lo que levantas tú? Yo me levanto a cuatro y media de la mañana. Yo me levanto a las cinco. Sí, lo que pasa es que hay una enfermedad terminal que yo he hablado con un gran amigo que trabaja en un grupo de farmacias, ¿no?, farmacéutico, que trabaja con otro amigo que trabaja en el laboratorio y les digo cómo es posible que no hayamos encontrado todavía la solución, pues, el remedio al esqueísmo, esta enfermedad terrible, ¿no?, que es el que es que no tengo plata, es que no tengo tiempo. Es que la misma familia de enfermedades lo hubiera, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es que, es que, es que, carajo, el esqueísmo, cúratelo. No confundas. En la cachetada te lo puedes curar. No confundas no tener recursos con no tener prioridades. Ojo. Ues, que no tengan los recursos, ¿ah? ¿Cuántas veces nosotros y mucha gente que conocemos nos hemos puesto objetivos para los que no teníamos los recursos? Pero bueno, comienza, lo sacamos, comienza a ver de dónde lo sacas, ¿no? ¿A quién conoces que sí lo tenga? ¿A quién conoces que sí lo tenga? No sé, o en grupo, haz algo, o sea, no es que, no es fácil, ¿no? Y otra cosa muy importante para la ejecución es que te hagas la pregunta si te tienes que preparar para eso, ¿no? Tienes que estudiar para eso, o sea, hagamos el ejemplo de inglés, pero, ¿qué tal si tu objetivo es que te asciendan? Si tu objetivo es que te asciendan, yo soy coach de carrera, pero no, no es eso. Si tu objetivo es que te asciendan, tienes que prepararte, o sea, oye, ¿no tienes que estudiar algo? ¿Te has sentado con tu jefe a preguntarle qué me falta para la siguiente posición? Postular a un posgrado, fuera. Por ejemplo. A una universidad acá mismo, o sea, mi propósito, mi objetivo es ingresar a tal universidad por cinco años. Bueno, hay que prepararse, papá, o sea, no es así. Y eso es más bravo todavía porque, si bien es cierto, lo normal es que te vaya bien o mal, de acuerdo, como si es un reflejo de todo lo que te has esforzado, pero no siempre, ¿no? El esfuerzo no garantiza el resultado. Pero sí, el no esfuerzo sí garantiza el fracaso. El fracaso, totalmente de acuerdo. Y ojo, también hay una pregunta muy importante que tú la conversabas en estas sesiones de preparación. ¿Depende de alguien mi objetivo o no? Sí, depende de alguien, yo creo que sí. Yo siempre hablo del control que tú tienes, tú tienes control sobre muy poquitas cosas en la vida. Correcto. Que tú puedes creer que son muchas, pero son muy pocas. Son muy pocas. Que lo que comes, a qué hora te despiertas, a qué hora te acuestas, con quién andas, muy poquitas cosas, cómo te vistes, muy poquitas cosas tienes control. Si tú te pones a pensar en cualquiera de tus objetivos, te vas a dar cuenta que tú solito es muy difícil que los logres. Correcto. Siempre vas a depender de alguna otra persona y para eso tenemos un círculo un poquito más grande que es el círculo de la influencia. De acuerdo. Y aunque la gente todavía no le entienda muy bien, mucha gente, tienes que darte cuenta que el desarrollar la habilidad de influenciar en los demás es básica. Es clave. No, es que eso es manipular. No, es manipular. No jorobes. ¿Sabes qué es manipular así en términos fáciles? Cuando tú vas a influenciar a alguien para hacerle daño a él, que no te importa si se hace daño o no con tal de tú verte beneficiado. No, y ojo, hay una diferencia importante en la conciencia de la otra persona también entre manipular e influenciar, ¿no? O sea, porque yo a ti te influencio, o sea, si yo genero una influencia en ti, tú eres consciente de esa influencia. Si yo te manipulo, te estoy engañando. O sea, hay una diferencia importante en la mecánica. Es importante, pero es importante que se sepa que influenciar no está mal. No. Y que lo vas a requerir. O sea, tú influenciaste siempre en mamá, en papá, en tus hermanos. Siempre lo has hecho. Y viceversa, ¿no? Y siempre, por supuesto, en tus profesores. Sí, sí. Entonces, hay que seguir haciendo, yo creo que para cumplir tus objetivos, sí vas a necesitar de otras personas. Y es importante que las tengas claras desde el principio, porque la vas a necesitar. O sea, de nuevo, ¿no? Falacia del, ¿cómo era? Falacia del... De planeamiento. De planeamiento. No eres Superman. Por lo tanto, necesitas ayuda también. Sí. Hasta Superman grabó una película con Batman, ¿me acuerdo? Sí, yo dejé de ver eso. O sea, yo no la vi tampoco, pero... Desde que me cambiaron a Luis Salén. No sé. Ah, Luis Salén. Sí. O sea, yo creo que vas a depender de alguien siempre. Y es importante, es clave que identifiques, no sé si alguien con nombre y apellido, pero identifiques cuáles son todos estos satélites que van a ayudarte a cumplir tu objetivo. Por ejemplo, algo tan básico como si tu objetivo es bajar de peso. Entonces, de pronto sería lindo que en tu casa no hagan fiesta de helado todos los jueves y no hagan el desayuno con torte de chocolate, ¿no? O sea... Sí, un poco de apoyo en casa es importante, pero también cuando es un tema un poquito más complicado, o qué sé yo, de repente lo que requieres es el apoyo de un especialista en nutrición. Además. Sí, por supuesto. ¿No? Porque tú hablabas en antes, sí, debajo de los carbohidratos, azúcares, todo. Pero no es tan fácil a veces. Porque tu cuerpo tiene determinadas resistencias que por más que quites el azúcar y el arroz y qué sé yo, no bajas igual. Ojo, el clásico propósito, ojalá cada vez menos porque haya menos de esos, pero voy a dejar de fumar. O sea, no es tan fácil como una adicción se trata clínicamente. Una adicción no es necesariamente una voluntad y listo, ¿no? Entonces, si tu objetivo es dejar de fumar, necesitas un apoyo, necesitas una estrategia, necesitas definir qué recursos tomar. O sea, no solo es convicción. ¿Me dejo entender? Sí. La mayoría de casos, porque es un tema fisiológico. Es como que tú con convicción quieras curarte el hueso, que te fracturaste. O sea, con convicción quieres estar, sentirte bien, así sea de un pequeño refrío. No, tienes un proceso. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, salir de la depresión, por ejemplo, si sientes que ese es un objetivo que es perfectamente válido, con mayor razón, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar, y ojo, creo yo que para todo, quieres mejorar en tu carrera, busco ayuda, te sientes desequilibrado, no estás encontrando tu paz mental, busca ayuda, tienes que desarrollar una habilidad, busca ayuda. Siempre hay alguien que ya recorrió ese camino, y ¿sabes qué? Siempre hay alguien que tiene ganas de ayudar. Siempre. Te van a querer cobrar, ¿no? Porque es verdad. Es un esfuerzo. Will Smith, antes de ser odiado, cuando era querido, antes de ser odiado por la cachetada en los Oscars. Ya nadie habla de eso, ¿no? Ya nadie habla de eso, no sé. Sí. Pero lo único que yo sé es que Pfizer, creo que no sé cuál era el principal sponsor de los Oscars, a los meses sacó un producto para la alopecia. ¿En serio? Sí. Ah, no sabía. Y todo el guay no comenzó porque Pata se burló de que la esposa de Will Smith, pues, sufre de alopecia, ¿no? No hay ni idea. En fin. Bueno. Es, de repente, algo conspiranoico, ¿no? El comentario. No hay ni idea. Mira, cuando Will Smith era querido, sigue siendo querido, creo yo, pero bueno, él en un discurso dice que la solución a la vida para ser feliz es leer y correr. Sí, es verdad. Leer y correr. Comienzo por correr. Dice que cuando tú corres, tu mente siempre te va a decir que pares, porque obviamente no le gusta correr y tú tienes que vencer a tu mente y seguir corriendo. Ya ganaste la carrera. O sea, ya te ganaste. Y leer porque el problema que tú tienes ya lo tuvo alguien y lo más probable es que haya escrito la solución. Y ahora con la tecnología tienes acceso a todo. Y a eso le sumas inteligencia artificial. O sea, olvídate. Entonces, todo este escrito, necesitas ayuda, sí, de todas maneras. O sea, inglés ni te cuento. No, claro. Un idioma en general. Danza, baile, arte marcial, lo que sea. O sea, volvamos a las tres verticales, ¿no? Si es un desarrollo individual, necesitas ayuda. Si es un desarrollo de comunidad, necesitas ayuda. Si es un desarrollo profesional, vas a necesitar ayuda. O sea, no vas a estar solo. Y la ayuda también puede ser, obvio, digital o de una máquina o algo. Sí, claro. El tema es que no lo hagas solo. O sea, no te comas todo ese roche. No, es que yo no necesito nadie porque yo tengo un video de YouTube. ¿Quién está en ese video de YouTube? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sale ahí? Claro, entonces vamos a hacer un recap porque quiero llegar a una recapitulación, gracias, por, Miguel me molesta porque hablo muchas palabras en inglés y a mí me molesta porque tienes razón. No, no es cierto, no me molesta. Porque quiero llegar a un bloque importante, ¿no? Entonces, primero hay que planificar tus objetivos. Tienes que preguntarte. Correcto. ¿Qué? ¿Qué quiero, no? Pero una vez que tienes claro el qué, hay una pregunta bien automática y después del qué viene el cómo. O sea, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Directo. Una vez que tengo el cómo, estoy perfecto, listo para empezar a chambear recién, que es ejecutar. ¿De acuerdo? Que es lo que tienes que ejecutar, tienes que hacer que las cosas pasen. Sin embargo, muchas veces, y muchas veces te vas a dar cuenta, no en diciembre, te vas a dar cuenta en marzo, que estás más perdido que un codo en un sostén. Todos. ¿Qué? Que un codo en un sostén. No me imaginas. No está hecho para eso. Cuando tienes que explicar el chiste, ya es otro nivel, güey. Esa vaya, ¿entiendes? Otro nivel. Bueno, no funciona. Te das cuenta que en marzo no bajaron nada. Síguelo en inglés, no hay problema, no cuentes el chiste. O sea, ¿qué pasa cuando no está funcionando? ¿Qué pasa cuando? Oye, pero ya definí mi objetivo, planifiqué, estoy ejecutando, pero en vez de acercarme, me alejo. O sea, ¿qué? No, me quedé pensando en el codo. Qué bueno que el codo y no eres sostén. No, bueno. No, o sea, sigo avanzando. Sí, no la hiciste. No la hice. Ya hice todo lo que me dijiste. Yo ahora peso dos kilos más y estamos en marzo, ¿no? Como que, si no es este, como es este, he hecho dieta una semana y lo único que perdí es siete días. Claro, hay un poco las esperanzas. Entonces, ¿qué pasa si no funciona? A ver, yo creo que lo primero que te podría decir es que reformules. Si no funcionó, sé consciente, haz un acto de introspección, realmente di, no funcionó porque no te dio la gana de que funcione. O sea, no pusiste lo que hay que poner, ¿no? ¿No tuviste las ganas o, a pesar de que hiciste todo lo que debiste hacer, no funcionó? Si es la primera, bueno, decide, papito. ¿Vas a ponerle ganas o no? ¿Lo estás tomando realmente en serio o no? ¿Lo estás tomando en serio o no? Sí, exacto. O sea, esas renuncias que tú dijiste que ibas a hacer, ¿finalmente las hiciste o no? ¿Cuántas tortas de chocolate llevas en tres meses, no? O ¿cuántas horas reales de estudio de inglés estás teniendo? O ese compromiso que hiciste de investigar cuáles son los profesores de danza, ¿a cuántos investigaste, no? Y si es el segundo caso de que sí hice todo lo que tenía que hacer y no lo logré, bueno, replantea, ¿no? Tienes que hacerlo diferente. Si vas a hacer lo mismo, no lo vas a lograr de nuevo. Entonces, replantea y hazlo de nuevo. El gran problema, Arturín, es que a veces lo replanteas, lo haces y vuelve a no salir, y no sale. Y tiene que haber un momento en que tú dices también, bueno, esto no va. Pero ojo, igual si estás en ese proceso, no te bajonees, ¿no? O sea, a nadie le salen todos sus objetivos en la primera intentada. O sea, hay cosas que hiciste que no pensaste, no te diste cuenta. O sea, imagínate, ¿no? Si los presupuestos se convirtieran en realidades, no haríamos tantos presupuestos. O sea... No lo discutiríamos tanto, ¿no? Yo tengo reuniones de presupuesto más o menos 17 en el año. O sea, así pasa con los objetivos también. Y no te bajonees, no te frustres. A ver, yo corregiría un poquitito ahí. El bajoneo es natural. O sea, no es que no te bajonees, pero cuando te descubras bajoneado, listo, o sea, ponte a decir, levanta. Se vale bajonearse, sí. Pero ya, ok, ya pasó. ¿Qué puedo hacer para comenzar de nuevo? O sea, mi punto es, no te quedes en ese momento, ¿no? No te quedes en ese espacio. Date el tiempo, el luto. Hemos hablado muchas veces tú y yo del luto. Ok, vívelo. Si tienes que vivirlo, si es grande, si es corto, etcétera. Pasa todas las etapas del duelo. Pero ponte rápido las pilas, ¿no? O sea, date el espacio, frústrate, identifica que hiciste mal. Pide ayuda si es que algo no funcionó, si de repente en otra longitud no tuviste a la persona ideal al lado, al respecto. Exacto, porque a veces somos tercos en la persona también, ¿no? Y seguimos con la misma nutricionista. ¿No te funcionó? Cambio, nutricionista. Claro. Ahora, tú lo decías, ¿no? Vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. O sea, también se vale decir, ¿no? O sea, es que este año no es el año para hacer eso. De repente no es para ti también. O sea, ahí es como decía la abuela, ¿no? Si no es patina, aunque te pongas. Y si es patina, aunque te quites, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, si, no sé, pues, este... No, pues no voy a hacer parte del coro, ¿no? O sea, no sé, o no, no, no... Eso me duele. Eso me duele. Sí, yo quiero... No, tengo una para ti. No voy a bailar salsa, pues no. No voy a bailar salsa. No me dejan. Por el bien de la comunidad. Por el bien de los demás. Este... No, ni vale decir eso. Puedes cambiar salsa por cualquier otra cosa. Sí, claro, por cualquier otro baile. O sea, no bailo nada. No, pero a lo que voy es justamente eso, ¿no? O sea, date la opción... Yo creo que aquí hay como tres caminos. Cuando ya pasaste todo lo anterior, ya replanteaste, ya probaste, ya te esforzaste bien, ya pediste ayuda, ya cambiaste varias cosas. O sea, o lo pausas, dices, ¿sabes qué? Ahorita no, fui muy ambicioso. Correcto, que vale pausar, ¿no? Vale pausar. No tienes que renunciar para toda la vida. No, no, vale pausar. Y oye, no, pues ya, yo quería poner un emprendimiento. Este era el año para el emprendimiento. Lo voy a pausar. Porque han cambiado muchas cosas, porque no puedo, etcétera. Ok, mételo en un cajón. Escríbelo si quieres y mételo en un cajón para que tengas clara la visualización de esa pausa. Ponlo en tu agenda, ¿no? Dentro de cuatro meses, revisar tal emprendimiento. Agéndalo, claro, claro. Esa es una, pausalo. Ojo, la otra también es decir, ¿sabes qué? No, ya me di cuenta que esto no es para mí, estoy reventado, no es lo que quiero, no es lo que me gusta. A ver, no fue un objetivo de año nuevo o un objetivo del año, pero a mí me pasó algo muy particular. Yo, curioso porque ahora sí puedo, pero yo más chico no podía ver películas de terror. Me da muchísimo miedo. Les corría las películas de terror. Les corría, les corría, les corría. Y me puse el objetivo de poder ver películas de terror. Alucina lo raro. Y veía películas de terror. Y me moría de miedo, pero me moría de miedo. Hasta que un día, viendo una película de terror, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué me tengo que obligar a que me guste algo que no me gusta? Claro, te tienes que ir con la fea. ¿Por qué te tienes que ir con la fea? O sea, cambia. Pero claro. Entonces, también se vale decir, no, pues me di cuenta que estoy persiguiendo un unicornio, que no soy yo, no me gusta. O sea, yo conversaba con una persona en mentoring y me decía, no, es que mi sueño era trabajar en ese estudio de abogados. Mi sueño era trabajar en ese estudio de abogados. Mi sueño era trabajar en ese estudio de abogados. Y consiguió trabajar en ese estudio de abogados. Y el objetivo del coaching era, alucina, que me guste trabajar aquí. Y le digo, espérate, ¿cómo que te gusta trabajar? No, es que es horrible, la cultura es pesadaza, no funciona. No voy a decir el nombre del estudio. Entonces, ¿por qué quieres seguir ahí? No, es que no sabes todo lo que luché para eso, era mi sueño. Ya, pero ya, lo lograste. Te diste cuenta que no era, ¿no? O sea, el chico guapo era un imbécil. Bueno, pues ya, chao, chico guapo. O sea, sorry, pensé que eras otra persona. O sea, no está mal renunciar también. Claro, mi consejo, renuncia después de todo lo anterior. O sea, cuestiona, replantea, pide ayuda, evalúa, bla, bla, bla. Y de ahí renuncia, si no es lo que quieres, ¿no? Claro, pero, y si no lo consigues también. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, no todo lo que queremos lo vamos a conseguir en la vida. No todo lo que queremos. Pero yo soy convencido de que la persona, mi opinión personal, ¿ah? La persona que consigue todo lo que quiere, quiere muy poco. Sí, o sea, de hecho, ¿no? O sea, si has conseguido todo lo que te propusiste este año, de repente tus objetivos estuvieron un poco limitados. Mira, yo ayudo a un montón de gente a crecer emprendimientos y esos emprendimientos se basan en atraer más personas a su negocio, ¿de acuerdo? Y hay personas que me dicen, no, yo a todos los que le pregunto me dicen que sí. Y mi respuesta siempre es que estás preguntando a muy pocas personas. Porque es imposible que todos tengan que sí. Así como es imposible que todos tus objetivos, que todas tus metas se cumplan, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el momento para ti para decir, ya, sabes que ya fue? O sea, no hay verdad universal, no hay receta universal. No sé si será para todos, pero yo creo que se siente. O sea, yo creo que cuando tú te, se te ocurre que ya no hay que intentar de nuevo, le des un tiempito, un par de días, y sigas pensando, porque a veces uno está harto, pero a los dos días vuelve con las ganas, ¿no? Y decir, ya, sin dos días no. No, y listo. Y no te sientas mal, no te vas con él. O sea, es tan duro contigo. No te culpes. Eso de no ser tan duro contigo, que es para otro tema, para otro episodio completo, pero yo siempre le pregunto, ¿qué le dirías a tu mejor amigo si fuese el caso? No, que esté tranquilo. Bueno, dítelo a ti y eso, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué eres más duro contigo que con tu mejor amigo? Sí, claro. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, yo creo que Steve Jobs decía que todos los días deberías preguntarte, entonces sería interesante que te preguntes si lo que hiciste el día anterior te acercó o te alejó a tus objetivos. Correcto. Y que algunos días tu respuesta iba a ser que no. Y eso estaba bien. Y algunos días iba a ser que sí. Pero si había muchas veces que te respondías que no, entonces sí de pronto puede ser momento para que tú te replantees tus objetivos. Porque algo está mal. O el objetivo está mal o tu plan para llegar a ese objetivo está mal. O realmente no lo quieres. A eso me refería cuando tu objetivo está mal. O sea, quizá tú estabas persiguiendo una idealización de algo. O por presión social, familiar, ¿no? Que quiero ser abogado. ¿Cuántos conocemos que son de una carrera y terminan otra porque el papá los obligó? Por ejemplo. Entonces, sí, puede ser que tengas que renunciar. Si hay muchos nos, listo. Sí. No va. Y en general, creo yo que este ejercicio, este 360, si quieres, ¿no? De estos pasos, este camino, este viaje que acabamos de dibujar, yo creo que es súper nutritivo, tanto para los objetivos que cumples como para los objetivos que no cumples. Por supuesto. Y también para los de Año Nuevo como para los de No Año Nuevo. Ese era mi siguiente comentario, ¿no? Y no los limites a Año Nuevo. O sea, Año Nuevo, como tú bien decías, es un espacio riquísimo para invitarte a esta planificación de objetivos. Pero en realidad es un plan que te puedes plantear cuando quieras. O sea, te lo puedes plantear por trimestre, por temporada, por día, por lo que quieras. Un día cualquiera te puedes levantar. No tienes que esperar a inicio de año, ni de mes, ni siquiera tienes que esperar al lunes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ojo, un poco con ganas de resumir, o con ganas de concluir más bien, este proceso de objetivos, este proceso de objetivos, tiene dos características muy, muy puntuales que las hacemos nosotros discutidos en todo este proceso. Y creo que además nosotros la tenemos muy, muy clara. La primera es, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Sí, ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. No seas tan irresponsable. Ojo, ¿no? Ojo con desear. Lo de, quiero vivir en París, ¿no? Y de repente se te cumple. Sí. Y a ver, o sea, no era lo que esperabas. No estás dispuesto, no pensaste en el dolor que era lo que vas a renunciar, ¿no? Y ojo, por eso es que hemos sido nosotros tan incisivos en recomendarte que planifiques bien tus objetivos, que impliques a qué estás dispuesto a renunciar. Que implique conocerte, ¿no? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Será que puedo? ¿Será que no? ¿Será que voy a bancarme eso? Entonces, ten mucho cuidado con lo que desees porque se puede hacer realidad. Correcto, sí, es verdad. Y ojalá lo que desees se haga realidad. Pero sé cauto, ¿no? Para darte cuenta de todas las aristas que eso implica. Correcto, sí. Y la segunda que decías. Y la segunda que creo que hay que decirlo así, hay que decirlo con todas sus letras y tiene que quedar así de explícito y así de claro. ¿Para qué miedo vas a decirlo? No, después de lo que he dicho. Esta es una receta, ¿ya? El proceso, el proceso de planificar, de perseguir un objetivo es una receta. Las recetas, como tú bien dices muchas veces, los caminos no implican una solución universal. No hay una respuesta absoluta ni universal para todo. Hay muchas maneras de cumplir tus objetivos. Hay muchas recetas. Pero todas esas recetas incluyen huevos. De todas maneras. Algunos más grandes, otros más chicos. Pero todas las recetas para el éxito, todas las recetas para cumplir el objetivo que tú quieres, que tú te has propuesto, requieren huevos. Todas. No sé qué otros ingredientes tendrá la receta. Claro. Pero de que lleva huevos, lleva huevos. Totalmente de acuerdo. Y ojo, rétate. Conversando con mi hermana, ella dijo una frase que me encantó, no me la acuerdo literalmente. Dijo algo así como, entiendo ser responsable, pero seamos un poco más audaces. Y yo les digo lo mismo, seamos responsables totalmente. Pero aviéntate a ponerle un poco de valor, un poco de fuerza, un poco de... De adrenalina, ¿no? De nervio. Tú lo dices mucho, ¿no? A veces sí está rico medir la profundidad del agua con los dos pies. A veces. Ser responsable. Sí, o sea, mira bien lo que haces, pero sí, no seas tan cauto tampoco, dependiendo de tus responsabilidades, de tus... Qué cosas puedes poner en juego, pero a veces es bueno arriesgarse, ¿no? Los locos que creen cambiar el mundo son los que lo cambian. Sí, son los que lo cambian. También es cierto que hay muchos que intentan cambiar el mundo y muchos por casa. Bueno, nosotros nos enteramos de los que lo logran cambiar. Claro. De los otros millones no los conocemos. Pero yo creo que sí es importante que bailes, que camines un poco en este borde, ¿no? En este bordecito entre no arriesgar y ser irresponsable y, por otro lado, ser lo suficientemente audaz para avanzar y para crecer. Sí, y si no te sale bien todo, si no cumples todos los objetivos a pesar de que te esforzaste, si no estás tan contento con tu desempeño, pero, ah, diste lo que pudiste, no te preocupes porque sucede en las mejores familias. Que no es nuestro caso.